Mi devocional hoy, lunes. Mayor es el que está con nosotros. El segundo libro de Reyes, capítulo 6, el verso 16, dice No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con Julio Espinoza Mi devocional hoy El horizonte puede verse abrumador, pero cree que hay un ejército invisible de apoyo, fuerza y amor que está contigo. Aunque veas el panorama adverso e incierto, es normal sentir temor y dudas, pero no dejes que eso te paralice. Mantén la fe en que, al igual que en la historia bíblica de hoy, la ayuda y la solución vendrá de manera inesperada. Así como Eliseo le dijo a su criado que no tuviera miedo porque había más personas a su favor de lo que parecía, también quiero recordarte que no estás solo en tus luchas y desafíos. Su palabra dice que Dios no permitirá que tropieces porque Él te cuida, no se dormirá. Los desafíos son oportunidades para crecer y también para aprender. Mantén tu mente enfocada en las soluciones en lugar de enfocarte en los problemas. Con determinación y buen ánimo podrás superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Confía en que, al igual que en el versículo de hoy, siempre hay más a tu favor de lo que puedas ver inicialmente. No permitas que el miedo te impida avanzar. Mantén tu mirada en el horizonte y sigue adelante con valentía. La historia de Eliseo y su criado enfrentando una situación abrumadora en tiempos de guerra nos recuerda que todos hemos experimentado momentos en los que nos hemos sentido superados por circunstancias aparentemente insalvables. Hay momentos en los que los recursos son insuficientes para afrontar las necesidades y los desafíos al sentirse rodeado por las dificultades es desgarrador. La sensación de estar acorralados por un enemigo aparentemente imbatible es desesperanzador. Pero al igual que Eliseo y su criado, recuerda que no estás solo en esta lucha. Pueden ser tiempos de adversidad y de desigualdad, pero también son oportunidades para confiar en algo más grande que tú mismo. El Dios de todo poder. La fe y la esperanza son herramientas poderosas en momentos de calamidad. No olvides que el Señor está cerca de todos los que lo invocan de verdad. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6 de nuestro devocional de hoy, se narra la historia de Eliseo, un profeta en Israel y su interacción con el rey de Aram, también conocido como rey de Siria, un reino vecino. El rey de Aram estaba en guerra contra Israel y buscaba constantemente oportunidades para atacar al pueblo de Dios. Sin embargo, en varias ocasiones sus planes fueron frustrados debido a la guía divina que Eliseo recibía. En este contexto, el rey de Aram descubrió que sus planes militares eran conocidos por Eliseo y llegó a creer que había un traidor entre sus consejeros. Fue entonces cuando uno de sus consejeros le reveló que Eliseo, a través de su relación con Dios, tenía la capacidad de conocer sus planes secretos. Eliseo continuamente alertaba al rey de Israel sobre los movimientos del ejército arameo, lo que permitía a Israel evitar emboscadas y ataques sorpresa. Esta situación frustraba enormemente al rey de Aram, quien finalmente decidió enviar un gran ejército para capturar a Eliseo y poner fin a su influencia. Es en este punto que llegamos al versículo 16. Cuando el criado de Eliseo ve que el ejército arameo rodea la ciudad donde se encuentra, se llena de miedo y de preocupación. Eliseo, sin embargo, está tranquilo y confiado y le asegura a su criado que no hay razón para temer. Es entonces cuando pronuncia la famosa línea, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. No había por qué temer, pues mayor era el que estaba con ellos. Eliseo tenía la fe y la certeza de que Dios estaba de su lado y sabía que el poder divino supera con creces cualquier ejército humano. Como resultado, Eliseo oró para que los ojos de su criado fueran abiertos para ver la realidad espiritual que lo rodeaba. Cuando los ojos del criado fueron abiertos, vio un ejército celestial de carros de fuego y jinetes que rodeaban a Eliseo, lo que le brindó seguridad y confianza en medio de la adversidad. Nuestro devocional de hoy es una historia de fe y confianza, donde la percepción de la realidad espiritual en medio de la guerra y la adversidad es sorprendente. Eliseo y su criado enfrentaron desigualdades y desafíos aparentemente insuperables, pero su confianza en la presencia y el poder de Dios les permitió encontrar fuerza y esperanza en medio de la dificultad, porque su palabra dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. En la travesía de la vida, nos encontramos con momentos en los que las adversidades y los desafíos nos rodean. En medio de estas situaciones, descubrimos que no hay nada más reconfortante que la seguridad de la presencia de Dios, como un poder mayor que trasciende lo que nuestros ojos pueden percibir. Cuando reconocemos y aceptamos que Dios está con nosotros, todo temor y toda ansiedad son relegados ante la expectación de su amoroso cuidado. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Señor, reconozco que tus planes y tus recursos trascienden mi comprensión. Tus caminos son perfectos y tus designios son insondables. Eres capaz de obrar milagros en medio de lo que parece imposible y de decretar victorias en las sombras más profundas. En la batalla diaria, tú eres quien dispone la última palabra sobre mi destino. Aunque el enemigo intenta intimidarme y perturbar mi paz, comprendo que su poder es efímero frente a tu soberanía. Tú abres mis ojos para ver tu presencia y me guías para entender que ningún ejército enemigo, por grande que parezca, prevalece contra tu propósito divino. Me llenas de recursos insuperables y de amor inquebrantable. Tu guía me dirige hacia la victoria y me ofrece esperanza en medio de las tribulaciones. Padre, tu luz disipa la oscuridad y tu presencia me acompaña en las tormentas de la vida. Mi corazón se llena de tranquilidad al saber que ningún enemigo puede prosperar contra mí, pues tienes el control absoluto. Perdóname, Señor, por permitir que la angustia y el temor gobiernen mi corazón. Lamento no haber buscado tu orientación y no haber orado para que mis ojos se abrieran a la realidad espiritual de tenerte de mi lado. Eres mi refugio y mi fortaleza en cada desafío. Tu amor me sostiene en cada paso del camino y por eso te agradezco. Ayúdame a recordar siempre que tus caminos son más altos y mejores que los míos. Dame la valentía y la esperanza para seguir adelante, confiando en que estoy respaldado por el Dios que tiene el poder sobre todas las circunstancias. Mayor eres tú que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, no importa cuán desafiantes sean las circunstancias que enfrentan, no permitan que el temor o la intimidación los domine. Siempre recuerden que los caminos de Dios son más grandes e incomprensibles de lo que pueden imaginar. Aunque no entiendan completamente su plan, Él les asegura la victoria. Dios opera en maneras que van más allá de la comprensión humana. Sus recursos y estrategias son infinitamente superiores a cualquier cosa que puedan encontrar en este mundo. No importa cuán confusos sean los desafíos, confíen en que Dios está a su cargo y su poder es infranqueable. Nada perturbe la paz que Dios les ha otorgado. Es un regalo invaluable que debe ser protegido y cultivado en medio de las batallas. El mundo ofrece preocupaciones, pero la paz que Dios da es un refugio seguro en medio de la tormenta. Nada se compara a la majestad y soberanía de Dios. Ningún poder terrenal puede compararse a su grandeza. Así que mantengan sus ojos en Él, mantengan su fe en alto y no se desanimen. Dios aún realiza milagros y su poder es infinitamente mayor que cualquier obstáculo que aparezca en su camino. Para finalizar, quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo material 40 Oraciones y Promesas para Recibir Salud, un auténtico manantial de esperanza para sus momentos de mayor debilidad. Este libro de oraciones les levantará la fe para que reciban la vitalidad que el cuerpo y el espíritu necesitan. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com Avancen con valentía y determinación sabiendo que están bajo la protección del Dios Todopoderoso. No dejen que las circunstancias los definan. Permitan que su confianza en Dios los guíe y despliegue ante ustedes todo su poder. No olviden suscribirse. Bendiciones. 40 Oraciones y Promesas para Recibir Salud Un auténtico Elitzir de gran bendición para tus momentos de mayor debilidad. Este libro de oraciones y palabra de Dios será como el manantial de vitalidad que tu cuerpo y espíritu necesitan. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com ¡Gracias!